No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existen en mi vida de tal manera Que no es así, pudieron lo que hay en ti Tienes ganar en ti, entros míos, lo que me tiene Que no has sentido nunca, nada por mi Que no has sentido nunca, nada por mi Que siquiera tu anotas, en mi un retanto Y que jamás un beso de amor tendría Sabí que yo me muero por tu cariño Me dolias a mi vida por tu querer Y que no llegan los tontos y en el cielo Y que no paran de tronche lo que a veces Música